Toda la catástrofe fue terrible. Habían barrabrabas en el fondo. Y se inundó todo. La cascada era una catástrofe. Y encontramos el refugio. Y de repente, vinieron los barrabrabas de la magia. Mafiosos, magieros, de la magia. Pero nos... ¡Nena, podés ser mi espontre! ¡Esperá, esperá! Entonces apareció... ¡Abracadabra! Y salió una gata. No era cualquier gata. Era Ada Plastiquili. La famosa del programa. Ella había logrado sobrevivir. Entonces... Podrá volver la producción catastrófica. Esta fue la primera parte... De nuestra serie. Vea, la segunda temporada. Ya no es tan dividida. Tiene que comprarla por Mercado Libre. Así que... Esto fue todo. Con ayuda de... Producciones Michifus. La cámara canon de mi papá. Que estaba por ahí. Los barrabrabas. El estudio. Y Ada Plastiquili. La que nos ayudó con este programa. Que le pasará en la siguiente temporada. Y esto fue todo. ¡Suscríbete! No.